En mi primer video, lo admito, no di la mejor impresión, pero ustedes tampoco la dieron. En lugar de decirnos cosas positivas y darnos manita arriba, nos dieron varias manitas abajo. Y eso no está nada cool. En serio. ¡Hola! El tema de esta semana en Blogger México es la infancia. No tuviste infancia si no viste el chavo del ocho. No tuviste infancia si no viste las caricaturas de Cartoon Network. Las buenas. La chica super poderosa, Johnny Bravo, el perro Coraje. Recemos por Cartoon Network. No tuviste infancia si no viste el comercial de... Cuéntaselo a quien más confianza le tenga. No tuviste infancia si tu mamá no se puso salivita en su dedo para limpiarte la cara. No tuviste infancia si no tuviste el corte de honguito. Si no lo tuviste, no tuviste infancia. No tuviste infancia si tu mamá no te dejó solo alguna vez en tu casa y te dijo... No le abras a nadie. No tuviste infancia si no saltaste de chiquito en los charcos cuando llovía. Los niños de ahora maduran muchísimo más rápido que los de antes. Es decir, entran a su adolescencia mucho más rápido. Los niños de antes, como yo, jugábamos con carritos, con muñecas, con peluches. Y ahora no, solo es pura tecnología. Puede que tú que nos estás viendo sea seguro menor de 15 años y nos estés viendo en un iPod, en un iPad, en una computadora, en un smartphone. Si tú no sabes es porque seguro vives bajo una roca. Pero en Irak están tratando de legalizar la pedofilia. Es algo súper tonto pensar en eso. Porque entonces, díganme, ¿dónde quedan los derechos de los niños? Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, recuerden darle a me gusta aquí y suscribirse al canal de Blogger México para conocer a mis demás compañeros. Espero que la primera semana haya sido de su total agrado. Y espérense porque vienen cosas mejores. Yo me despido, soy Ángel y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.